Si, te confieso que yo me ilusioné Y hoy que ya no estás no logro entender ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te fuiste? Si no lo amas ¿por qué vuelves con él? Se me van las horas pensando cómo pude creerte Ay, cómo duele saber que estás con él Dime para qué me hiciste creer Que me querías, que no dirías Que con él ya no pensabas volver Sé que todo fue muy rápido Pero parecía mágico Me dejé llevar y puse el alma en piloto automático Eso me pasa porque de ser un romántico Se me van las horas pensando Cómo pude creerte Ay, cómo duele saber que estás con él Dime para qué me hiciste creer Que me querías, que no dirías Que con él ya no pensabas volver Siempre estuve conmigo porque tú estabas entera Diste mentira, tú eres una traicionera Me juraste un día en la cama que yo era El único que te lo hacía de esa manera Que yo te gustaba, que conmigo te escapabas Que con él no había nadie que de mí te enamoraba Yo no entiendo por qué te piste y ahora no te tengo Ay, cómo duele saber que estás con él Dime para qué me hiciste creer Que me querías, que no dirías Que con él ya no pensabas volver Si, te confieso que yo me ilusioné Lo que ya no estás no logro entender ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te fuiste?